Bueno señoras y señores, ¿cómo quitarle el frío en un día como hoy? Tres horas de bicicleta estática. Ya sabéis, feliz navidad. Empezamos. Pero claro, estas tres horas de bicicleta estática son de pie, por supuesto, sin sentarse en el sillín. Aquí, desde el fitness sport. ¿Cómo quitarle el frío en un día como tres horas de bicicleta estática de pie sin sentarse en el sillín? Querido público, vamos allá. ¿Cómo quitarle el frío en un día como tres horas de bicicleta estática? ¿Cómo quitarle el frío en un día como tres horas de bicicleta estática? ¿Cómo quitarle el frío en un día como tres horas de bicicleta estática? Gracias por ver el video. 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 Gracias.